que toman la materia química general lo que te gusta es tu juguete con eso trabajas todo a ver, esta compleja no? ya que a veces nuestra dignidad tiene tiempo para recoger su piel a ver, explíqueme señor, que significa eso? la semillita de arroz para llegar a un objetivo nosotros tenemos que tener perseverancia o sea, ir trabajando poco a poco en la semilla que tenemos si no estudias física, que va a pasar? no aprendes la última el talento es algo corriendo no escasea la inteligencia, sino la constancia ya comenzó a estudiar matemática? ya? cuanto vas a sacar? una buena? lo de vivir como cuando uno se toma una meta y quiere llegar a algún sitio pero por ejemplo todo lo del dinero hay que ser protegerlos y el lo que Gracias.